con ustedes en la próxima hora, hora y media. Y ustedes pueden ir, repito, llevando anotación de dudas e inquietudes. Vamos a dejar un buen espacio de tiempo para poder responder a muchas de estas inquietudes o dudas. Todo proceso de enseñanza-aprendistaje debe de estar insustituido a un modelo educativo. Yo desconozco cuál es el modelo educativo específico de la ESPE. No podría yo hablar de ello definitivamente, pero hay como que ciertas generalidades, ciertos aspectos que son aplicables para cualquier institución educativa. En particular, yo preparé una presentación hace algún tiempo acerca de un modelo educativo que empleamos en cierta forma aquí en el Tecnológico de Monterrey, particularmente en la Universidad Virtual, pero que cuando lo vayan escuchando, y es lo que quiero compartir con ustedes, van a notar que se trata de un modelo que es igualmente aplicable a cualquier institución educativa. Vamos a ver esta presentación. ¿Qué es lo que implica? Básicamente pensar en todo este proceso de enseñanza-aprendistaje. ¿Cómo se está dando un proceso de enseñanza-aprendistaje en la ESPE, en el Tecnológico de Monterrey o para el caso en cualquier institución educativa? Hay varios elementos que se pueden comentar en todo esto y es algo que me gustaría ir explorando con ustedes. Por ejemplo, aquí en el Tecnológico de Monterrey, particularmente en la Universidad Virtual, tenemos un concepto que le denominamos equipo docente. Equipo docente y de apoyo técnico didáctico. Hay normalmente un profesor titular que es el responsable de una asignatura. Hay un profesor titular que es la persona responsable de una asignatura, de una materia determinada. Tenemos nosotros dentro del Tecnológico Monterrey un diseñador instruccional, una persona que apoya a aquellas personas que no tienen una formación pedagógica, ingenieros, administradores, a diseñar un curso en particular. Como trabajamos nosotros mucho con educación a distancia, tenemos un programador web que nos apoya precisamente subiendo materiales en HTML a una plataforma o desarrollando cierto tipo de programas. Los profesores titulares no son expertos en programación web, pero vamos, se apoyan de estas personas para poder trabajar. Tenemos un diseñador gráfico que le da una identidad a los cursos que ofrecemos. Tenemos un productor de materiales multiperia que nos ayuda a generar materiales propios del Tecnológico Monterrey o a buscar materiales en distintos lados. Y tenemos profesores tutores que apoyan con el proceso en sí de enseñanza-aprendizaje. En términos generales ustedes dirán, bueno, tal vez acá en la ESPE solamente hay el profesor titular y nada más. Y es válido. Es decir, no necesariamente tenemos a todo el equipo docente y apoyo técnico didáctico en todos los cursos. Si solamente es el profesor y ese profesor responsable del curso es la única persona que existe, adelante. Puede ser que tenga entonces distintos roles, es decir, distintos papeles que jugar en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a veces pues le toca hacer un poquito proceso de diseñador instruccional, a veces de diseñador gráfico, a veces busca materiales en la web, por ejemplo en YouTube, para conseguir ciertos videos. Pero vamos, estas funciones en cierta manera están realizadas. ¿Qué es lo que hace este profesor en particular, este equipo docente? Diseña ambientes de aprendizaje. Y cuando pensamos en el diseño de ambientes de aprendizaje, pues pensamos en el caso de nosotros en la Universidad Tech Virtual, de un ambiente que se monta dentro de una plataforma tecnológica. Pero el ambiente de aprendizaje tiene que ver también con lo que ustedes están haciendo actualmente de planeación didáctica para sus cursos. Esa planeación didáctica tiene que ver con el diseño de ambientes de aprendizaje. Ese diseño de ambientes de aprendizaje, ese diseño de los cursos, de las clases que ustedes imparten, implica tener conciencia de que hay un currículum, un plan de estudios general vinculado a un programa educativo. La carrera puede ser ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, puede ser medicina, puede ser administración de empresas. Hay un plan de estudios, hay una serie de objetivos curriculares, de competencias que se quieren desarrollar. Ustedes son los expertos en la disciplina y deben tomar en cuenta al momento de efectuar ese diseño de ambientes de aprendizaje o ese diseño instruccional, básicamente la naturaleza de las disciplinas. No se enseña de la misma manera las matemáticas que el español, la física que un curso aplicado de estructuras metálicas. Cada disciplina es diferente. Deben tomar decisiones estratégicas. Esas decisiones estratégicas en términos de a qué temas le van a dar mayor énfasis, cómo van a distribuir los temas dentro del tiempo, cómo van a seleccionar un libro de texto o una serie de materiales de lectura. Y esas decisiones son cosas que tienen que tomar en cuenta cuando están efectuando ese diseño de ambientes de aprendizaje. Tienen que tomar en cuenta distintas técnicas didácticas. Van a usar, por ejemplo, estudio de casos, van a usar project-based learning o lo que sería aprendizaje basado en proyectos, problem-based learning, que es muy parecido, pero ese está basado en problemas, aprendizaje colaborativo o algún otro tipo de técnica didáctica. Y en términos generales tienen que diseñar el curso, que es básicamente lo que ustedes están viendo en este Diplomado de Desarrollo de Competencias Docentes, en el módulo 2 concretamente de planificación del curso. Una vez que ustedes tienen diseñado ese ambiente de aprendizaje, hay que tomar en cuenta el perfil del alumno. Esto, desde luego, no es que vayan haciendo una cosa y luego la otra. Yo creo que se van haciendo de una manera simultánea. Y al tomar en cuenta el perfil del alumno, tienen que tomar en cuenta que se trata de estudiantes de instituciones de educación superior que tienen o que van de acuerdo con un cierto nivel educativo, que tienen ciertas aptitudes de entrada cuando eligieron ingresar, cuando decidieron entrar a la institución educativa en cuestión, que tienen un interés por el programa, tienen una meta específica cuando deciden estudiar una carrera de ingeniería mecánica, de ingeniería electrónica, de administración de empresas, de derecho, que tienen un interés en modalidad. No sé si esto está incursionando dentro de lo que es educación a distancia, pero si es una modalidad presencial, desde luego habla de un interés en una modalidad educativa y disponibilidad de tiempo para poder, en un momento dado, dedicar el tiempo necesario para los estudios. Ese perfil del alumno o el alumno mismo es el que realiza actividades de aprendizaje. La esencia de un proceso educativo son las actividades que el estudiante tiene que realizar. Mucho de lo que sería parte de lo que están viendo en este diplomado implica un enfoque centrado en el alumno. Y ese enfoque centrado en el alumno es que tenemos que pensar, cambiar paradigmas, cambiar nuestras formas de pensar, pensar un poco más en lo que el alumno tiene que hacer y no en lo que el profesor tiene que hacer en el salón de clases. Cuando nosotros logremos rediseñar nuestros cursos, efectuar una especie de reingeniería de nuestros cursos, manejando un enfoque centrado en el alumno, vamos a tener un verdadero cambio de paradigma educativo en la institución en la que trabajar. ¿Cuáles son esas actividades que los participantes tienen que realizar? Una de ellas es leer. Desde luego aprendemos a través de la lectura. Hay actividades que realizamos antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. No es la lectura de una novela, es la lectura de un libro de texto, de un artículo de investigación, de un informe en particular, de una ponencia, de un congreso. Los estudiantes tienen que leer. Es parte fundamental del proceso educativo. Se aprende también observando. Uno de los aspectos fundamentales del aprendizaje es lo que se denomina el aprendizaje vitalio. A través de el modelaje, las personas aprenden viendo cómo otros realizan las cosas. No siempre pensemos en aprender a bailar o en aprender a manejar un automóvil. Ese manejo del automóvil no es que nos sentemos de entrada y comencemos a manejarlo. Empezamos a observando a otras personas cómo se sientan en el automóvil, cómo ajustan los espejos, cómo quitan freno de mano, cómo manejan la palanca de velocidad, cómo sacan clutch, ponen acelerador, cómo frenan, cómo van cuidando los detalles. Y a través de la observación es como podemos muchos de nosotros aprender. De hecho, si pensamos en el trabajo docente y sobre todo para aquellos que no estudiaron temas pedagógicos durante su carrera, pues en realidad muchos aprendieron o aprendimos, y me incluyo, a dar clases al proceso de enseñanza a través de observar a aquellos profesores que nos gustaba cómo daban clases. Y así es como personalmente yo, Ricardo Valenzuela, que les habla en este momento, que de formación soy ingeniero civil, cuando empecé a dar clases, lo hice imitando a un profesor que me dio cálculo diferencial integral, a otro que me dio ecuaciones diferenciales, a uno que me dio cálculo vectorial, y empecé a dar cursos de matemáticas precisamente imitando. Ponía desde luego parte de mi identidad en este proceso de imitación, pero imitaba mucho de lo que me gustaba a mí, de los profesores que me dieron en un momento dado clases que me enseñaron cómo enseñar matemáticas. Aprendemos haciendo. Los alumnos aprenden haciendo cosas. Y es que hacer cosas es fundamental. Es decir, a través de realmente tentarse hacer cosas, ponerse, por ejemplo, como en la fotografía, detrás de un microscopio, estar frente a un torno mecánico y estar torneando una pieza determinada, estar con una soldadora haciendo algún circuito eléctrico, es como los estudiantes realmente aprenden a hacer las cosas. Aprendemos dialogando y a través del diálogo ponemos, digamos, sobre la mesa nuestras ideas y las ponemos a discusión para que otros las puedan en un momento dado comentar, apoyar, rebatir. A través del diálogo es como nosotros, pues, sometemos a juicio de colegas, de nuestros compañeros, de otras personas, parte de lo que nosotros pensamos. Cuando yo llevo, envío un artículo para una revista arbitrada, básicamente estoy haciendo público mis ideas y estoy sujeto a que evaluadores, dictaminadores de esa revista puedan, en un momento dado, establecer un diálogo conmigo y me puedan cuestionar partes de las ideas que tengo. Y en el momento en que me las llegan a cuestionar, viene un aprendizaje. Un aprendizaje de una palabra maldicha, de una idea mal concebida, de una sobregeneralización, de una devaluación de ciertos términos, de un sesgo al momento de argumentar algo. A través del diálogo podemos las personas poner en tela de juicio lo que pensamos para, en un momento dado, modificar nuestros sistemas, modificar nuestra forma de pensar. Y desde luego colaborando. A través de unir fuerzas, de buscar sinergias, de tratar de que cada quien aporte lo mejor de lo que sabe, de su expertise, de su pericia. En el trabajo que realizan, es posible también realizar un aprendizaje. Hay muchas formas de aprender, desde luego ya aquí he mencionado algunas, pero eso es lo que precisamente serían las actividades de aprendizaje. Básicamente, un ambiente de aprendizaje debe estar diseñado para facilitar la realización de esas actividades de aprendizaje. Ese ambiente de aprendizaje o diseño instruccional no tiene que estar en función de lo que el profesor tiene que hacer. Vuelvo a repetir, si queremos un auténtico cambio de paradigma, tenemos que dejar de pensar en lo que yo, profesor, tengo que hacer frente al salón de clases y ponerme a pensar un poco más en cómo voy a organizar las actividades que los estudiantes tienen que realizar para aprender. La función, precisamente del equipo docente, es facilitar y supervisar la realización de esas actividades de aprendizaje. Acá en el caso de la Universidad Técnico Virtual, nos apoyamos en recursos tecnológicos y muy posiblemente ustedes en la ESP, aun y cuando tengan un programa presencial, pueden recurrir a tecnologías de información y comunicaciones, tal vez alguna plataforma tecnológica con la que trabajen allá, con sistemas de gestión escolar, con una biblioteca digital propia de la ESP o de carácter abierto, al correo electrónico o a distintos tipos de recursos educativos que están disponibles para en un momento dado, gracias a esos recursos tecnológicos, permitir la realización de las actividades de aprendizaje. Obviamente nosotros, acá en la Universidad Técnico Virtual, el recurso tecnológico es una condición sine qua non para poder realizar las actividades de aprendizaje. Sin esos recursos tecnológicos, no podríamos supervisar el trabajo de los estudiantes, no podríamos organizar precisamente el trabajo de los mismos estudiantes a distancia, como precisamente ustedes lo están viviendo actualmente como alumnos a distancia de este programa de formación en competencias docentes. Ustedes mismos están viviendo parte de este trabajo que estamos manejando aquí. En la medida en que los estudiantes realicen estas actividades de aprendizaje, eso conduce a un aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje significativo es el que modifica un perfil de ingreso a un perfil de ingreso. Básicamente, esa es la presentación que yo quería compartir con ustedes. Es una visión muy rápida de lo que sería un modelo educativo genérico que ustedes pueden considerar, en donde son muchos los elementos que hay que tomar en cuenta. Esto es como un circo de tres pistas en donde tenemos que tomar en cuenta lo que ocurre en distintos escenarios. Y como profesores, tenemos que estar capacitados para tener esta visión global de lo que ocurre en el proceso educativo en general y de cómo vamos a estar diseñando nuestro curso, nuestro ambiente de aprendizaje, cómo vamos a estar haciendo eficiente el trabajo del docente. ¿Para qué? Para asegurar un aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Hasta ahí la presentación del modelo educativo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Muy bien. Segundo punto, planeación didáctica. Hasta el momento, según me informan, llevan ustedes vistas dos unidades, dos módulos del diplomado de formación docente en una educación bajada en competencia. Y precisamente el módulo dos que ustedes han abordado lleva por título planeación didáctica. Muy bien. ¿Qué viene siendo esto de planeación didáctica? En realidad el término, aunque todavía válido, estrictamente hablando es un término que va cayendo poco a poco en desuso. Le hemos llamado planeación didáctica. Le hemos llamado diseño instruccional. Y como yo lo hice hace un momento, también le llamamos diseño de ambientes de aprendizaje. Llámenle como quieran. A final de cuentas estamos hablando de lo mismo. Es decir, cuando yo mencionaba en el modelo educativo diseño de ambientes de aprendizaje, lo que precisamente quería poner en el trabajo del docente como un recurso que está ayudando a los estudiantes a estar dentro de un ambiente de aprendizaje que precisamente promueve un trabajo más activo, más interactivo de parte de los estudiantes para que ellos a través de leer, de observar, de hacer, de dialogar, de colaborar, puedan lograr un mejor aprendizaje significativo. El término planeación didáctica o planeación del proceso de enseñanza y aprendizaje es perfectamente válido en todo esto. Y más allá de cómo lo pueda trabajar la ESPE allá en Ecuador, de cómo lo trabaja el Tegre de Monterrey, acá en Monterrey, o de cómo lo trabaja Cambridge a través del diplomado que ustedes están llevando, en esencia la planeación didáctica corresponde a estos que yo acostumbro a decir sabios compañeros que me enseñaron cuánto, ellos son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, para qué, mediante qué. Y a través de esas preguntas genéricas es que nosotros realizamos una planeación didáctica, a veces con una plantilla, a veces con otra, pero en esencia estamos realizando esa planeación didáctica en donde nos preguntamos el para qué de las cosas, y ese para qué tiene que ver con metas, con objetivos, con fines educativos, que están vinculados con los objetivos curriculares, con el propósito de la materia, con los objetivos de aprendizaje, con las competencias que queremos desarrollar. El qué, que tiene que ver con los contenidos, propiamente con la materia de estudio. Si yo voy a dar un curso de ecuaciones diferenciales, pues lo voy a dividir en ecuaciones diferenciales de primer orden, ecuaciones diferenciales lineales, ecuaciones diferenciales parciales, transformada de la PLAS, o los temas que se les vengan a la mente, y tenemos que ver cómo se ubica la materia en el plan de estudio, cómo no puedo yo ver, por ejemplo, ecuaciones diferenciales sin haber visto previamente cálculo diferencial integral, y cómo no puedo ver cálculo diferencial integral si no he visto previamente geometría analítica, y cómo no puedo ver geometría analítica si no he visto primero álgebra y trigonometría, y así sucesivamente. Tenemos que ver cuál es el temario de la materia, si hay otros cursos relacionados con la materia, por ejemplo, con ecuaciones diferenciales, tal vez existe un curso sobre modelaje de sistemas físicos, en donde yo veo cómo un sistema de masa, resorte y resistencia, lo puedo moderar a través de una ecuación diferencial lineal de segundo orden, o cómo a través de un circuito eléctrico que tenga resistencia, capacitancia e impedancia, puedo también diseñar con una ayuda de una ecuación diferencial, una ecuación de segundo orden para poder resolver un circuito eléctrico de ese tipo, y esa relación de la materia que yo voy a impartir con otros cursos relacionados del programa de estudios, me dice el qué de las cosas. Quienes participan, hablamos de los profesores, de los alumnos, hablamos de alumnos y de profesores que tienen conocimientos previos, intereses, actitudes, motivaciones, inclusive hasta los aspectos socioeconómicos que dan un contexto al ambiente de aprendizaje donde estamos realizando el proceso educativo. ¿Dónde se va a llevar a cabo esto? Instalaciones, salón, es decir, el salón cuenta con los recursos indispensables para llevar a cabo el proceso educativo. ¿Hay lugares a los que puedo salir de la institución educativa, un museo o algún otro lugar donde precisamente pueda llevar, por ejemplo, a un ingeniero civil, a un arquitecto a ver una obra determinada? Todo eso son parte de los lugares. El cuándo que son los tiempos, horarios, calendarios, escolares, cuándo inicia un semestre, cuándo termina un semestre, cómo voy a dividir los contenidos dentro del tiempo, el cómo es fundamental, todo lo que son las estrategias, los principios didácticos, los métodos y técnicas didácticas que se van a emplear y, desde luego, los recursos, el material didáctico. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes comparan parte de lo que es una plantilla que se maneja en la ESPE y que los profesores tienen que documentar, o bien los materiales que están viendo en este diplomado de cambio con el tecnológico de Monterrey, van a ver que, en esencia, lo que están haciendo es responder a estas preguntas. Están dando una respuesta a estas preguntas. Tal vez cambie la plantilla de un caso al otro, pero, en esencia, lo que están haciendo es una planeación didáctica. Entro a un tercer punto, incursión en el terreno pedagógico. Una de las cuestiones que muchas veces surten cuando se ofrecen este tipo de programas educativos a personas que, a pesar de tener una gran experiencia en educación, es decir, una experiencia práctica en la educación, tienen una limitada formación pedagógica, y ahí yo me incluyo, por ejemplo, como ingeniero civil, cuando comenzaba a llevar los primeros cursos de didáctica que me impartieron a mí en la institución en donde yo trabajaba, viene desde luego un shock, un cambio total de paradigmas, y más cuando muchos de los que están, muchas de las personas, de los profesores que están tomando este programa, provienen de las áreas de las ciencias duras, de las ingenierías, que es, creo, lo que ocurre en la ESPE. Bueno, precisamente cuando estaba preparando este documento, esta presentación para ustedes, recordé un documento que hizo uno de mis profesores, el doctor Héctor Méndez, y él comparaba, pues hace ya algunos ayeres, pero aunque la cita es de 1979, yo creo que sigue siendo válida este contraste, cómo son los libros de las ciencias duras con los de las ciencias sociales y de la conducta. Y esto lo comento porque, vamos, aunque no estén llevando un libro específicamente para este curso de competencias docentes, pues están revisando material sobre este tema, y desde luego esto puede entrar en un conflicto respecto a lo que ustedes han vivido hasta el momento, si es que son ingenieros, si es que son matemáticos, si es que son físicos o químicos, o biólogos dentro de las denominadas ciencias duras. En este contraste que hace el doctor Méndez, él dice que normalmente en las ciencias sociales tiene la conducta del lector es confrontado con ideas controversiales. En las ciencias duras también hay ideas controversiales, desde luego, pero normalmente las ideas son generalmente aceptadas, o tal vez en ciertos niveles se pueda poner en entredicho, pues algunos principios de la mecánica cuántica o de la teoría de la relatividad, pero en términos generales, pues no nos ponemos a cuestionar, sobre todo los que somos ingenieros, si la segunda ley de Newton es válida o no es válida, es decir, para nuestro trabajo, para muchos del trabajo que realizamos, como que asumimos que una segunda ley de Newton o una primera ley de Newton sigue siendo válida, al menos para cuerpos relativamente del mismo tamaño que las personas, no para cuerpos muy pequeños como podrían ser partículas o atómicas, o cuerpos muy grandes como podrían ser los planetas. En términos generales, las ideas son aceptadas, y no nos ponemos a ver si la segunda ley de Newton tiene una connotación de derecha, de izquierda, si es políticamente aceptable, como que la asumimos como válida. En el caso de las ciencias sociales, de la pedagogía, siempre existe como que una tendencia a cuestionar y a decir, bueno, esta es una visión muy del sistema neoliberal, esta es una visión más de carácter socialista, esta es una visión más de carácter teórico-crítico, esta es una visión demasiado pragmática, y empezamos con ideas controversiales. En las ciencias sociales y de la conducta, y repito, aquí entramos en el terreno pedagógico, hay un alto grado de subjetividad. En las ciencias duras, normalmente, esto es, vamos, repito, no son generalizaciones, hay un alto grado de objetividad. En la pedagogía, siempre está la idea de qué es lo que yo considero como más apropiado, más adecuado, cuál es la mejor forma de enseñar a los estudiantes, y desde luego, la perspectiva subjetiva que está influida por los años que yo llevo como docente, como experiencia docente frente a grupo, es lo que determina el deber ser cuando decido cómo llevar a cabo el proceso educativo. Hay una subjetividad absoluta, y en el caso de las ciencias duras, pues desde luego prevalece cierta objetividad. En el lado izquierdo, en las ciencias sociales y de la conducta, el buen lector debe ser capaz de dar su interpretación personal. En el caso de las ciencias duras, la idea muy fundamental es que el lector resuelva problemas, responda preguntas en forma correcta, y ahí simplemente correcto o incorrecto. Si no nos ponemos a cuestionar si dos más tres son cinco, tal vez lo podríamos cuestionar, depende del sistema de, si estamos trabajando con un sistema base cinco o base diez, pero si trabajamos en un sistema base diez, pues dos más tres es cinco, y eso no lo ponemos en tela de juicio. Pero cuando nosotros estamos hablando de ideas en el terreno pedagógico, siempre hay una interpretación personal. En los libros de las ciencias duras existe una alta densidad de información, mientras que en los otros la densidad de información es baja. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo, para poder comprender una fórmula tan sencilla como fuerza igual a masa por aceleración, yo puedo dedicar todo un semestre a ver un curso de mecánica, de dinámica, simplemente estudiando esta fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir, en estas tres letras y un símbolo matemático, hay una cantidad de información muy, muy grande concentrada en poco espacio. ¿Qué es lo que ocurre en pedagogía? Que requerimos de páginas y páginas y páginas para poder explicar un concepto. Un concepto tan simple como lo es el de aprendizaje nos lleva páginas y páginas, porque no es lo mismo hablar de aprendizaje desde una perspectiva conductista que desde una perspectiva cognitiva o socioconstructivista. Es decir, requerimos de muchas letras, de muchas palabras, de muchas páginas para poder explicar un concepto. En ciencias sociales y de la conducta, las ideas, organización de material y formas de tratar el tema cambian notablemente de un autor a otro. En cambio, si yo veo en las ciencias duras un libro de cálculo, prácticamente, si yo tomo tres, cuatro libros de cálculo diferencial e integral, casi todos tienen la misma estructura. Comienzan con el tema de funciones, límites de continuidad, después siguen con el tema de cálculo diferencial y lo dividen en derivadas, concepto de derivada, fórmulas de derivación, aplicaciones de la derivada, se explica con una tercera sección que es cálculo integral, se ve integral indefinida, se ve integral definida, se ven aplicaciones de la integral y ahí termina el libro. Y básicamente, la gran cantidad de libros de cálculo que hay o de física siguen una estructura muy similar. Pero tomen dos libros de didáctica y van a ver cómo los libros de didáctica abordan la didáctica de una forma totalmente distinta. Cada quien le pone énfasis de distinta forma y desde luego lo que ustedes por diplomado de Cambix o de Monterrey, pues es algo que puede ser muy distinto a tal vez otros cursos o diplomados que han llevado o algún libro que ustedes pueden tomar y que organizaría los contenidos de una forma diferente. en ciencias sociales y de la conducta usamos en español mientras que en las ciencias duras se emplean expresiones matemáticas, fórmulas, gráficas, diagramas. En la pedagogía es más fácil compensar las deficiencias previas del alumno porque los contenidos no son tan interdependientes. Pero en ciencias duras yo no puedo enseñar, repito, ecuaciones diferenciales si mis alumnos no saben los conceptos básicos de cálculo y no puedo enseñar cálculos si los alumnos no saben los conceptos básicos de geometría analítica. Lo mismo pasa en la física. Yo no puedo entrar a un curso de cinemática de dinámica si antes no he visto algo de estática y para ver algo de dinámica yo necesito primero ver algo de cinemática y normalmente los libros después se van a ver mecánica de fluidos con bases que ya vienen desde la mecánica misma. En términos generales yo no puedo ver temas posteriores si no hay una base conceptual fuerte como ocurre en las ciencias duras. El éxito en los exámenes de pedagogía de ciencias sociales se debe a la comprensión de muchos conceptos y a poder recordar muchos detalles específicos. En las ciencias duras el éxito se debe a la comprensión de pocas fórmulas y conceptos claves y a saber cómo manipular. Es decir, la respuesta correcta el llegar a la solución de un problema determinado es lo que garantiza el éxito en las ciencias duras. Agarren un libro, tomen un libro de ciencias sociales de la conducta de pedagogía y rara vez hay apéndices o estos son pocos. En las ciencias duras hay muchos apéndices, tablas, secciones de revisión, formularios, soluciones, soluciones de ejercicios propuestos. El tipo de apoyos que vemos en estos libros es muy diferente. De hecho, las ciencias duras se caracterizan por ejercitar mucho a los estudiantes. Nosotros no nos ponemos a hacer ejercicios pedagógicos, desde luego ustedes tienen que hacer uno en el que tienen que documentar, diseñar su curso, pero explícitamente hablando no hay una gran cantidad de ejercicios dentro de la ciencia social. Tomen un libro de ciencias sociales de pedagogía y van a ver un gran número de referencias bibliográficas. Pero en las ciencias duras es muy raro que existan referencias bibliográficas, a menos que sean desde luego artículos de investigación ya de alto nivel. Pero en un libro de cálculo no nos ponemos a citar si esta idea la dijo primero Newton o si la dijo Leibniz, si la dijo en un contexto determinado, si la dijo en otro, como que no nos ponemos a cuestionar precisamente las referencias de donde producen bien es cierto conocimiento que estamos en física, en matemáticas, en áreas de ingeniería. Se usa un diccionario estándar mientras que en el otro se usan diccionarios científicos o técnicos. ¿Qué quiero decir con todo esto en este contraste que estamos haciendo? Que básicamente el incursionar dentro de lo que vienen siendo las ciencias sociales, las ciencias pedagógicas, implica para muchos de aquellos que no han tenido una formación pedagógica sólida, implica un shock, una forma diferente de ver las cosas. Es salir de lo que sería el área de las ciencias duras y entrar en un área que es hasta cierto punto incierta, ambigua, y tenemos que aprender a vivir con ello. Yo recuerdo que una vez que terminé la carrera de ingeniería civil, comencé a estudiar una maestría en enseñanza superior, y cuando estaba estudiando esta maestría en enseñanza superior, uno de los primeros cursos que me iba a dar la filosofía de la educación, y me hablaban de la existencia y la esencia de la educación, que si tenía existencia o no la tenía, que si tenía existencia o no la tenía, y había términos que yo no lograba comprender, y decía, denme una definición, y no había una definición única en que todo mundo estuviera de acuerdo. Y esto, desde luego, para quienes veníamos de las tareas duras, era muy frustrante, era, decíamos, ¿cómo es posible que avancen las ciencias pedagógicas con esta ambigüedad? Y, pues, poco a poco uno se va dando cuenta a qué se debe precisamente esta situación. Y uno aprende a vivir con esta ambigüedad que es un mal precisamente de todo lo que tiene que ver con el estudio del ser humano. Y tal vez eso es precisamente lo que hace más interesante el estudio de la pedagogía. Que tenemos que ver con los seres humanos, con las personas, con sus procesos educativos, y que el ser humano en esencia es muy complejo, mucho más complejo que entender la caída de un cuerpo libre o el movimiento de un engrane o de un sistema de biela manivela corredera que puedan ustedes ver dentro del campo de la ingeniería. Y tenemos que aprender a vivir precisamente pues con estas ambigüedades, con estas áreas oscuras que a veces nos ofrecen las ciencias sociales, las ciencias de la conducta, la psicología y la pedagogía. El cuarto punto precisamente, y ya lo comenté, tiene que ver con la polisemia. Y la polisemia se refiere básicamente a la idea de que una misma palabra tiene mucho significado. Ya lo comenté hace un momento, es decir, cuando escuchamos ciertos términos podemos decir, bueno, es que así lo define tal persona, pero ¿cómo lo definiría tal otra persona? Y palabras tan comunes como pueden ser aprendizaje o motivación, podemos dar 10, 15, 20 definiciones porque cada autor, cada paradigma la define de una manera diferente. La definición de aprendizaje desde una perspectiva conductista es muy diferente a la que daría una persona dentro de la psicología cognitiva. La palabra de motivación también es muy, muy distinta desde una perspectiva conductista, por ejemplo, Hull, a la que podría dar algún teórico de la motivación como podría ser Wayne. Y dentro del terreno pedagógico vamos a ver nosotros que también tarde o temprano vamos a llegar a términos que no sabemos exactamente a qué se refieren. Por ejemplo, ustedes van a ver en un momento dado la técnica o método de estudio de casos y precisamente aquí yo ya dejo ver algo. ¿Se trata de una técnica, se trata de un método, se trata de un modelo o de qué? ¿Cómo podríamos hablar de estudio de casos? ¿Es un modelo, un método o una técnica didáctica? Lo mismo podríamos pensar en aprendizaje orientado a proyectos en donde hay distintas etapas del aprendizaje orientado a proyectos y podemos nosotros ver cómo diseñar una serie de entregables para los participantes a través precisamente de esta técnica didáctica o este método de enseñanza. Y podríamos ver por ejemplo el aprendizaje basado en problemas. En este aprendizaje basado en problemas aquí ustedes están viendo un modelo de los muchos que hay, el modelo de la Universidad de Maastricht acerca de cómo a partir de una situación problemática un grupo comienza a analizar una situación problemática de acuerdo con una metodología muy específica. Y vuelvo a preguntar, ¿nos referimos aquí a modelo, a métodos o a técnicas didácticas? Yo les diría a las tres o a ninguna de las tres, depende de cómo lo veamos. cuando yo veo por ejemplo en la Universidad de Maastricht y me regreso perdón, me quedo en esta diapositiva, cuando veo la manera en que Maastricht define lo que sería el aprendizaje basado en problemas, la Universidad de Maastricht lo tiene definido como un modelo educativo y ese modelo educativo está presente en todas las asignaturas de todos los planes de estudio o de una buena cantidad de planes de estudio, todo lo que es la carrera de Derecho de Administración sobre todo de Medicina se maneja a través del ABP o PBL por tus siglas en inglés Problem Based Learning y desde esa perspectiva hablamos de un modelo educativo que está permeando a todas las asignaturas de un plan de estudios de un programa educativo pero si no es el caso por ejemplo de la ESPE como no es el caso de muchas universidades que este esté a nivel de modelos bien podríamos ver el aprendizaje basado en problemas como método y como método de enseñanza estamos pensando fundamentalmente en lo que sería un método de carácter inductivo porque a través de mostrar a los estudiantes distintos tipos de problemas ellos poco a poco de casos particulares van sacando un conocimiento general de las cosas y entonces van ellos precisamente construyendo el conocimiento propio de la disciplina a partir de esos casos particulares y también se caracteriza esta metodología por ser de carácter holístico porque la idea es ver el problema en toda su complejidad por cierto estos aspectos metodológicos de inducción y holismo del que estamos hablando para el aprendizaje de problemas también son propios de lo que vendría siendo el aprendizaje orientado a proyectos o el estudio de casos todos ellos tienen una metodología inductiva y una metodología holística inductiva porque la manera de pensar del estudiante y de los profesores va de lo particular a lo general y es holística porque los problemas los casos los proyectos pretenden ver esos problemas casos y proyectos de una forma holística y también al mismo tiempo estos tres ejemplos son técnicas didácticas al ser técnicas didácticas hablamos de técnicas que tienen paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 tiene pasos propios que dependiendo del modelo que esté manejando por ejemplo en este caso que ven ustedes en pantalla de la universidad de Másquez una serie de pasos que los estudiantes tienen que ir llevando a cabo sistemáticamente y que el profesor tiene que tomar muy en cuenta dependiendo de cómo cómo conceptualice el ABP el estudio de casos o el aprendizaje orientado a proyectos depende de cómo lo conceptualice y tiene que diseñar la actividad de aprendizaje para que esos pasos se van llevando de una manera sistemática entonces en conclusión para este punto fundamentalmente lo que quiero decirles es van ustedes a estar estudiando una serie de conceptos y esos conceptos va a ser difícil a veces definirlos va a haber cierta polisemia ciertos términos que van a tener distintos significados por ciertos conceptos en este caso por ejemplo lo que estamos viendo el PBL que bien le podemos llamar modelo le podríamos llamar método le podríamos llamar técnica didáctica y precisamente dentro de esta ambigüedad de no poderle llamar de una sola forma en particular dentro de esta polisemia que caracteriza las ciencias pedagógicas es donde tenemos repito que aceptar la ambigüedad y vivir con esa ambigüedad si es que estamos dedicados a esta noble función que es la docencia muy bien quinto punto de los ocho que quería compartir es el concepto de transferencia este punto ya lo han de haber visto ustedes en el módulo dos al menos yo estuve revisando antes de preparar esta presentación lo que ustedes han visto hasta el momento y precisamente veo que uno de los puntos que se abordan dentro del módulo dos es el concepto de transferencia entendía la transferencia otra vez volvemos a la polisemia de los términos entendía la transferencia no como se maneja dentro de los terrenos ingenieriles de transferencia tecnológica sino como un proceso mental en donde la persona tiene que aplicar lo que aprendió en un contexto general en un contexto particular y quise traer este tema aquí a colación porque una de las inquietudes que le han manifestado a los organizadores de este diplomado tiene que ver con con qué tanto este diplomado se está adecuando precisamente a la realidad a la situación concreta de una institución como lo es la ESCO y de una vez quiero comentar esto porque este diplomado en particular este diplomado internacional de incompetencia docente más que ser un traje a la medida viene siendo un traje hecho para distintos clientes es decir el modelo que está manejando la universidad de Cambridge con el PEG de Monterrey básicamente es un modelo que se ha aplicado es un un diplomado que se ha ofrecido a distintas instituciones educativas y no es un traje a la medida hecho para esto y esto desde luego nos lleva precisamente a la cuestión de lo que sería el problema de transferencia cómo aplico en un contexto particular lo que estoy aprendiendo en un contexto general no es un diplomado en donde usemos la misma terminología que está usando la ESPE por ejemplo para las cartas descriptivas para los planes de estudio para la manera de denominar a los objetivos los logros las competencias simplemente esto viene de un diplomado más general y qué bueno que así sea yo lo que quiero decirles es que que no necesariamente el tener el traje a la medida es una buena cosa en el proceso educativo desde luego muchos quisiéramos tener el traje hecho a la perfección hecho a la medida pero también es bueno de vez en cuando salir a alguna tienda ver qué tipo de traje se hay ver qué opciones tengo no confiarme solamente al estilo que me pueda dar un sastre al cual recurra para hacerme el traje sino ver distintos tipos de trajes y ver qué es lo que me conviene en un momento determinado en ese sentido el hecho de estar cursando este diplomado nos habla precisamente de poder ver otros puntos de vista como otras instituciones están trabajando el tema de la formación docente y el desarrollo de competencias docente en un modelo de educación basada en competencias y yo lo siento como algo muy positivo pero sí tenemos que estar conscientes de que este diplomado vuelvo a repetir no es un traje a la medida es un diplomado que les puede a ustedes dar una visión de qué se está haciendo en otras partes en otras partes del mundo y que en un momento dado pueda nutrir pueda hacer que salgamos de nuestra burbuja y podamos ver qué es lo que se está haciendo por otro lado en la medida que ustedes asuman que el curso que el diplomado tiene esa característica yo creo que le van a sacar mucho más provecho y desde luego uno de los aspectos que ustedes tienen que tener muy en cuenta para ustedes como estudiantes de este diplomado es el proceso de transferencia así como lo tienen que tener en cuenta para sus estudiantes lo tienen que tener en cuenta para ustedes como estudiantes de este diplomado cómo voy a aplicar en el contexto particular de la disciplina que yo imparto en el programa educativo que yo imparto lo que me está enseñando tecdemonterrey.com Cambridge y en ese sentido ustedes tienen que hacer pues una especie de mapeo de pareamiento de idea para poder efectuar precisamente ese proceso de transferencia y les pongo un ejemplo un ejemplo que en alguna ocasión discutí con con algunas de ustedes en donde me decían es que la terminología que usamos en la ESP por ejemplo habla de competencias las competencias se ven a nivel macro a nivel de carrera se habla de objetivos a nivel de área de conocimiento y asignatura se habla de logro de aprendizaje a nivel de una unidad y de resultados de aprendizaje al término de cada sesión de clase ¿verdad? de cada clase que se esté llevando a cabo y desde luego si fuéramos por ejemplo a ver la terminología que estaba Benjamin Bloom hace algunos ayeres pues él hablaba de objetivos curriculares y dividía los objetivos en generales particulares y específicos y cuando yo estuve allá en Ecuador y les di una plática y les hablaba de lo que era la educación basada en competencias básicamente hablaba de macro competencias meto competencias y micro competencias hablamos de usar distintos términos para pues una misma cosa a final de cuentas hablamos y ustedes me van a entender si es que tienen esta formación ingenieril matemática no en tener un pensamiento discreto sino un pensamiento continuo y más que ver la división de los objetivos o competencias en cuatro grandes apartados tenemos que ver que hay un continuum de propósitos educativos desde los más específicos hasta los más generales y así como pudimos haber dividido esto en cuatro pudimos haberlo dividido en diez o en cien distintos niveles o simplemente en dos es decir no importa tanto cómo dividamos estos niveles pensemos en una forma más general veamos el continuum de propósitos o de intenciones educativas dentro de un continuum como dentro de una recta de los números reales y podamos ubicar en esa recta de los números reales distintos grados de generalidad o de especificidad de los propósitos o intenciones educativas que en el diplomado se le llama de una forma de acuerdo que en la ESPE le llaman de otra forma no hay problema en la medida en que ustedes puedan efectuar este pareamiento van a realizar un proceso analógico que es uno de los elementos clave de los procesos de transferencia y esto que estamos viendo aquí para el aspecto pedagógico es igualmente aplicable cuando los estudiantes egresen de la ESPE y puedan en un momento dado ir a una a una empresa a trabajar y tengan que aplicar lo que vieron en un contexto general de la ESPE en una situación particular de una empresa de una organización con la que estén trabajando tendrán que realizar este proceso analógico este pareamiento de ideas y tendrán en un momento dado que efectuar los procesos de transferencia tenemos repito que vivir con la ambigüedad de usar varios términos tal vez para un mismo concepto o que un mismo concepto tenga varios significados pero no se preocupen yo siempre confío en la capacidad de profesores de que pueden sobrellevar esta ambigüedad esta polisemia estos términos distintos para un mismo concepto y que pueden llegar a comprender prestamente que esto es una realidad del campo de la pedagogía de la ciencia de la conducta de la ciencia social contextualización una de las inquietudes que han ustedes manifestado dentro de 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 estos dos módulos que llevan actualmente es que les parece que este diplomado está muy orientado hacia educación básica y no hacia universidad y precisamente quienes están organizando este diplomado aquí en el Tecnológico Monterrey me pidieron que hiciera una revisión de los materiales y revisé los materiales y más allá de lo que vendría siendo algunos ejemplos que se observan allí más allá de la manera en que los diseñadores gráficos pusieron una fotografía con niños y no con estudiantes universitarios creo yo que y se los digo desde la desde lo poco o mucho que yo sé precisamente del terreno pedagógico que muchas de las ideas que están vertidas en este diplomado son igualmente válidas para educación básica que para universidad de hecho yo más bien diría que hay muchas ideas que tal vez no toman en cuenta la educación básica con todas las peculiaridades que tiene el desarrollo cognitivo de los niños y el desarrollo psicosocial de los niños es decir este diplomado si acaso adolece de algo no es de una perspectiva universitaria más bien adolece de una perspectiva de educación básica que tome en cuenta el desarrollo cognitivo y psicosocial de los estudiantes de los niños concretamente porque a nivel de desarrollo cognitivo si alguna vez estudiaron a Jampi ayer saben que hay varias etapas al menos cuatro etapas que menciona Jampi ayer precisamente desde lo que sería la etapa centurio motriz la etapa de operacional la de operaciones concretas la de operaciones formales y algunos le agregan la de operaciones posformales pero básicamente hay varias etapas en donde un diplomado de este tipo tendría que tomar en cuenta precisamente esas distintas etapas del desarrollo cognitivo de los niños pero cuando yo reviso estos materiales y quiero dejarlo muy claro yo no veo a pesar de que vengan ejemplos que se refieren a la educación básica a pesar de que vengan fotos que se refieren a la educación básica yo les puedo decir prácticamente la mayor parte de los contenidos del 95 97% de los contenidos de este diplomado es aplicable a universidad y repito si esto me lo dijeran la queja fuera en el otro sentido de educación básica les daría más la razón a los de educación básica porque si acaso este diplomado deja de ver algo es precisamente esos aspectos del desarrollo psicocognitivo psicosocial de los niños a ciertas edades entonces yo lo que quiero mencionar es que este diplomado es perfectamente aplicable para la universidad tal vez los ejemplos no es lo que ustedes estén buscando pero vamos tomen los ejemplos y traten de de asimilarlos dentro de este proceso de transferencia vean este diplomado como un diplomado en donde se les da todo un menú de estrategias de enseñanza y ustedes tienen que saber a nivel de conocimiento declarativo qué estrategias hay tienen que saber cómo usar esas estrategias y cuándo y dónde es apropiado usar esas estrategias no les estoy diciendo que el 100% de este diplomado vaya a ser aplicable para un curso en particular no se enseña de la misma matemáticas que un curso de español que un curso de inglés que una materia práctica de estructuras metálicas de estructuras de concreto o de circuitos eléctricos pero cada materia tiene sus peculiaridades y dentro de este gran menú desde luego ustedes tienen que saber qué estrategias hay cómo se usan cuándo y dónde es apropiado usarlas para que ustedes vayan seleccionando aquellas estrategias que sean más relevantes para la materia que impara cada materia tiene sus propias peculiaridades sus propias características y el reto en ustedes es precisamente saber elegir aquello que les va a ser de utilidad cuando ustedes van a un restaurante no comen o no prueban todo lo que aparece en el menú se indigestaría tienen que seleccionar aquello que quieren probar para poderlo precisamente degustar para poderlo asimilar para poder se nutrir de ellos y eso es justamente lo que están viendo en un diplomado de esta naturaleza y ya con este punto terminamos introspección sobre el propio proceso de aprendizaje una de las cuestiones que comentaron ustedes y que se nos se les hizo llegar a las organizadoras precisamente de este diplomado aquí en el Tecnológico Monterrey tiene que ver con el hecho de que algunos profesores que están llevando este diplomado sienten que están retrabajando las cosas que están haciendo unas cosas para este y otras cosas para el diplomado y yo me puse a revisar precisamente tanto los materiales del diplomado como los materiales de este y encontré una diferencia sustancial que me gustaría comentar y que precisamente da título a esta introspección sobre el proceso propio proceso de aprendizaje en el diplomado más que generar un formato que ustedes tengan que llenar para que lo vea una autoridad de la institución que asegure la calidad del curso que ustedes están impartiendo yo diría que este diplomado está contribuyendo para que ustedes hagan una introspección sobre lo que implica el diseño del programa y cada una de las clases que ustedes van a impartir cuando yo veo por ejemplo estas preguntas qué aspectos de su práctica profesional le gustaría cambiar y mejorar durante la realización del diploma el diplomado y por qué cuáles son los factores que considera más importante en el diseño del programa de aprendizaje y por qué o estas otras cómo ha identificado las necesidades activaciones y potencial de sus estudiantes en fin una serie de preguntas yo no veo estas preguntas dentro de los formatos de la ESPE es decir el formato de la ESPE pretende recopilar información de sus profesores en otro sentido pero cuando yo veo todas estas partes del formato que se le está pidiendo dentro de este diplomado por ejemplo este informe de reflexión por qué cree que diseñar y preparar un plan para el programa de aprendizaje y un plan para las secciones de aprendizaje ayuda a conseguir las metas y los objetivos propuestos y a satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes cómo cree que las actividades diseñadas para las dos secciones facilitarán un aprendizaje activo y motivarán a los estudiantes etcétera yo lo que veo aquí es un ejercicio de introspección es qué es lo que están ustedes aprendiendo de este diplomado y fíjense bien en esta idea cómo están haciendo explícito cosas que de otra manera pertenecerían a un currículum oculto o no explícito que no se manifiestan cuando ustedes llenan por ejemplo los formatos de la ESPE yo tomé algunos de estos formatos que me compartieron veo precisamente cómo se van llevando estos formatos y desde luego los formatos no son no son idénticos a los que están llenando ustedes en el diplomado pero hay muchas cosas en los formatos del diplomado que van más orientadas hacia una introspección de ustedes como sujetos de aprendizaje en este proceso del diseño de cursos mientras que los formatos de este muy valiosos hay que reconocerlo van más orientados hacia el aseguramiento de la calidad hacia tratar de ver que el trabajo de todos los profesores va alineado de acuerdo con lo que establece un currículum de un plan de estudios de un programa de estudios determinado que tiene competencias bien determinadas y que pretende que precisamente todos los profesores estén alineados con ese con ese currículum de ese programa de estudios y más allá de eso con una misión y visión institucional los formatos de este tienen su razón de ser pero también tienen su función de ser los formatos que se están compartiendo en el diplomado y hay que comprender que a pesar de que los formatos puedan ser diferentes en muchas cosas coinciden en realidad el formato que se les está pidiendo a través del diplomado abunda o trae consigo muchas cosas de lo que podría ser un currículum oculto que se les pide que hagan explícitas que las pongan en blanco y negro y que en un momento dado les sirvan a ustedes de introspección precisamente para que el aprendizaje que ustedes están llevando a cabo en este diplomado sea un aprendizaje significativo los formatos de la ESPE tienen otra función puedo insistir muy importante ese aseguramiento de la calidad esa alineación del trabajo de cada uno de los profesores en torno a lo que serían las metas de un programa particular y de una misión y visión institucional ¿implica doble trabajo? yo diría sí y no es decir en términos generales si ustedes hacen o llenan los formatos del diplomado que se les están solicitando lo único que van a tener que hacer en muchos casos es simplemente desde luego pareando los conceptos viendo que el logro o resultado de aprendizaje corresponde a otra terminología en el diplomado simplemente hacer un copy-paste en estos nuevos formatos pero este copy-paste yo no lo veo como un retrabajar o hacer dos cosas distintas cuando en realidad estamos hablando pues de que hay muchas coincidencias entre un formato y otro y eso quería dejarlo claro porque creo que ha sido una de las preocupaciones que ustedes han manifestado precisamente al estar cursando este diplomado hasta ahí quería yo precisamente compartir con ustedes algunas ideas algunas ideas que creo que eran relevantes y pues quiero abrir ahora creo que ya habré suficiente quiero abrir precisamente el momento para una serie de preguntas respuestas que ustedes puedan tener al respecto voy a dejar de compartir el escritorio perfecto y ya veo que hay varias preguntas por aquí plasmadas y algunas ya las estaban anotando por acá muy bien sinia pregunta podría compartir una secuencia didáctica que en su experiencia le ha dado excelentes resultados en algunos de los cursos que ha dado ecuaciones bueno en ecuaciones diferenciales cuando daba ese tipo de cursos no no este no había todavía todos estos recursos tecnológicos este de hecho hasta contar yo soy de la época en donde se trabajaba todavía con WordStar con WordPerfect todavía Word no existía y estoy hablando de hace muchos ayeres cuando precisamente veíamos los temas de ecuaciones diferenciales pero si si puedo compartir con ustedes déjenme volver a compartir el escritorio a ver si se alcanza a ver estos son de los cursos precisamente que yo imparto a través de la plataforma Blackboard este es un curso de evaluación de las instituciones educativas en donde básicamente este es un curso que sigue la técnica de aprendizaje orientado a proyectos básicamente tenemos una estructura relativamente estándar de información del curso que les da la bienvenida hay un video que nosotros grabamos precisamente para la bienvenida hay una introducción con una serie de datos que se les dan a los estudiantes manejamos el concepto de intenciones educativas de las competencias que queremos desarrollar en los estudiantes hay un temario que lo dividimos en cuatro unidades cada unidad en distintos puntos hay un esquema o mapa conceptual que plantea los conceptos básicos que estamos trabajando un método un método en donde precisamente vemos cómo aprendemos en la universidad tech virtual qué medios de comunicación están disponibles en el curso y cuál es el método que se utiliza en este curso en particular se manejan una serie de políticas para el curso una forma de evaluar específicas se plantean ciertos tipos de rubricas se maneja una bibliografía una bibliografía básica una bibliografía de consulta y libros recomendados en términos generales para el tema de evaluación de instituciones educativas y aparte de esto cada una de las actividades de aprendizaje es programada dentro de un calendario dentro de este calendario hay una serie de actividades que los participantes tienen que realizar desde una muy simple que sería ver el video de introducción a una unidad determinada y aquí ven ustedes este video me imagino que no lo pueden escuchar pero no lo escuchas ¿no? bueno no se puede escuchar a través de la herramienta de Webex pero existe hay un sonido ahí específicamente hay una serie de materiales que los participantes tienen que revisar se dan instrucciones en cada uno de ellos y posteriormente pues hay actividades concretas que cada uno de ellos tiene que realizar por ejemplo en algunos casos vienen siendo actividades de carácter grupal por ejemplo identificar indicadores clave para cierto tipo de institución educativa definir la institución educativa que se va a evaluar totalizar las experiencias en fin presentar un examen hay una serie de actividades que los estudiantes que los estudiantes tienen que realizar si se dan cuenta el diseño de este curso es un diseño centrado en lo que el estudiante tiene que realizar ya no tanto en lo que yo profesor tengo que realizar frente a grupo vamos de hecho pues yo no tengo un grupo físico al que le dé clases sino que yo estoy trabajando con ellos en los únicos momentos en que puede estar frente al grupo es por aquí en donde aparece participar en una sesión WebEx y así como ahorita estoy frente a ustedes virtualmente hablando en esta sesión WebEx aquí les digo que en tal fecha en particular el 13 de marzo del 2014 tienen que conectarse a una sesión WebEx tal y como lo están haciendo ustedes en este momento esto es algo pues que trabajamos nosotros mucho en recursos de apoyo se plantean distintos materiales cada unidad tiene ciertos tipos de lecturas algunas son abiertas por otras pagamos por derechos de autor pero cada uno de ellos los lleva a un documento en particular que los estudiantes tienen que realizar y de esta manera es como nosotros estamos diseñando nuestros cursos hay foros de interacción en este caso los foros de interacción son aquí por ejemplo con dudas para el profesor titular que en este caso soy yo los alumnos preguntan yo respondo en una forma asincrónica y aparte cada uno de los tutores tiene sus propios grupos así su propio número de alumnos asignados y dividen en distintas unidades y en cada unidad van atendiendo las dudas de sus estudiantes entonces este es un ejemplo muy concreto de lo que vendría siendo el pues una secuencia didáctica vamos un diseño de un curso tal y como lo manejamos nosotros en en la universidad tech virtual que es la manera en que relativamente estándar digamos que estos son nuestros formatos que nosotros tenemos que llenar tal vez no se parecen propiamente a los que ustedes tienen en este diplomado pero nosotros también tenemos que llenar estos formatos de acuerdo con una lógica específica y es la manera en que nosotros diseñamos los cursos siempre con un enfoque centrado en el estudiante y dejando muy claro cuál es la técnica didáctica que se está empleando en todo eso aquí en este caso ya no se los mostré perdón pero básicamente aquí en la parte de metodología aquí se habla precisamente de el proyecto de evaluación y se alcanza a ver el curso está enseñado con la base con base en la técnica de aprendizaje orientado a proyectos describo que es el aprendizaje orientado a proyectos y desde luego cuando les doy las instrucciones a los estudiantes sobre cómo hacer un proyecto determinado sobre cómo colectar información por ejemplo acerca de indicadores les comparto distintos materiales distintos videos en donde les digo cómo tienen que realizar este proyecto entonces no sé si esto responde a la pregunta de Cine y que habla precisamente acerca de de compartir una secuencia didáctica desafortunadamente Cine no tengo un ejemplo propiamente del área de ingeniería o del área de las matemáticas porque repito hace muchos ayeres que impartía ese tipo de cursos y Cine también pregunta en su experiencia como docente en las ciencias duras ¿qué podría sugerir a los docentes sobre cómo poder compensar las deficiencias previas del alumno? yo creo que ese es uno de los problemas más más recurrentes que yo creo que todos vivimos inclusive yo tenía un director de la escuela de ingeniería que decía los de ecuaciones diferenciales se quejan de los de cálculo porque no los preparan adecuadamente los de cálculo se quejan de que en lo que nosotros aquí en México llamamos preparatoria que no sé si será educación secundaria allá en Ecuador o como le llame sino que sería grados 10 11 y 12 no los preparan adecuadamente en geometría analítica en trigonometría y los de preparatoria se quejan de que los de secundaria pues no les dan las bases del álgebra básico y los de secundaria se quejan de que la educación primaria o básica no los forma pues en cuestiones elementales de 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 geometría de aritmética que los estudiantes tendrían que hacer entonces si nos vamos a dar cursos propedéuticos decía un poco en broma el el director pues yo creo que tendríamos que irnos a darles cursos propedéuticos a las mamás embarazadas para ver si por osmosis se logra que aprendan los niños vamos lo decía un poco en forma chusca pero pero sí es un problema recurrente y yo creo que es un problema que tienen que abordar ustedes a nivel departamental o dentro de la escuela facultad no sé cómo está organizado división o como le llamen ustedes allá en la este para identificar precisamente uno la gravedad del problema es decir cuáles son las deficiencias que tienen los estudiantes tal vez efectuar ciertos tipos de exámenes diagnósticos y tener por ejemplo en una plataforma tecnológica una serie un programa de recuperación un programa propedéutico en donde se le diga al estudiante tú estás en tal nivel necesitas tal nivel para llevar esta materia y te vamos a dar una dos semanas precisamente para poder compensar las deficiencias que tienen pero yo creo que si este es un problema genérico y más si estamos pensando en una institución como esta que tiene una gran cantidad de carreras de ingeniería yo creo que esto es algo que se tiene que pensar a nivel institucional porque me imagino que es un problema general no lo sé en Ecuador pero yo al menos lo que me tocó vivir aquí en México es que era un problema general de la institución donde yo trabajaba y de instituciones de universidades públicas como la UNAM donde también yo trabajé en alguna ocasión entonces si es algo que tienen ustedes que comentar a nivel departamental a nivel de facultad y en un momento dado establecer mecanismos para compensar esas deficiencias incluso porque no formar algún tipo de área de asesoría para los estudiantes que pueden en un momento dado asesorar a esos estudiantes que tienen algún problema muy bien José Ruggel pregunta dice ¿me podría ayudar con un modelo de tipo de clase que le ha ayudado a mantener interesados a los alumnos durante la impartición de alguna materia que usted ha dictado? un modelo de tipo de clase pues yo creo que bueno vuelvo a insistir no me gustaría si hablar de un modelo particular bueno de hecho no lo tengo así en mente en particular yo creo que cada grupo es diferente y también cada materia es diferente y cada profesor tiene que ver hacia el interior hacia una especie de introspección de su identidad docente cuáles son las fortalezas y por dónde tiene que utilizarlo yo tal vez no sea un profesor muy muy amigable creo que era relativamente efectivo a veces cuando daba cursos de ingeniería pues me veían más como un ogro ya he cambiado pero también desde hace 15 años que no estoy frente al salón de clases trabajo de manera virtual y es otra la forma de interacción que tengo pero si yo siento que cada profesor tiene que ver cuáles son sus fortalezas a qué le puede sacar provecho qué es lo que puede hacer en un momento determinado para poder mantener el interés de los estudiantes mantenerlos interesados en 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 la en en la en la en la asignatura yo lo que diría y y aquí voy a irme hacia hacia el tema de de motivación que me gusta mucho déjenme compartir el escritorio nuevamente voy a abrir una nueva ventana y les voy a poner una formulita que me gusta mucho estoy hablando con una gran cantidad de ustedes como ingeniero es mejor hablarles con fórmulas y esta esta fórmula nos dice que la motivación es el resultado de multiplicar dos variables importantes esperanza y valor en términos generales las personas se sienten más motivadas cuando encuentran valor en lo que están estudiando entonces si la pregunta que nos hace de profesor ya se me olvidó el nombre ahorita me lo van a volver a mostrar no se hay que moverla perfecto José José Rugel si me pregunta cómo mantener interesado yo lo que diría si aquello que están estudiando no es valorado por los estudiantes ya vamos por mal camino y este es el gran problema a veces en cursos de matemáticas que tienen una desventaja respecto a materias terminales dentro de un plan de estudio que las materias terminales ya se ven con una aplicación más práctica las matemáticas se ven más abstractas más en lo etéreo más en las nubes pero si logramos identificar cuál es el valor que tiene aquello que estamos enseñando y nosotros como profesor logramos convencer a los estudiantes que eso que estamos enseñando realmente tiene valor eso yo creo que es un aspecto fundamental que deben ustedes considerar pero el valor no lo es todo fíjense que hay otro aspecto que es el que se denomina esperanza en inglés le dicen expectant y la teoría se llama expectant las dos variables fundamentales de la motivación pero yo la palabra expectant la estoy viendo como la traduzco hace un momento como esperanza y para los que son matemáticos y recuerdan sus clases de probabilidad y estadística hay un concepto que se denomina esperanza matemática la esperanza matemática es la probabilidad de que algo ocurra y en el caso del proceso educativo la probabilidad de que los estudiantes tengan éxito en algo eso es lo que determina la motivación yo hace un momento decía un poco en broma que o un poco en serio también que yo era un ogro cuando daba cursos de matemáticas hace ya muchos muchos años y hace como más de 20 25 años y recuerdo una frase que decían algunos de mis alumnos y antes de que yo conociera esta fórmula y ellos decían ¿para qué estudio matemáticas si sé que el profesor de cualquier forma me va a reprobar? fíjense como la manera de pensar de los estudiantes es no me siento motivado a estudiar porque yo estoy condenado al fracaso es decir porque la esperanza matemática la probabilidad de tener éxito en la materia que el doctor Valenzuela imparte es cercana a cero y si la esperanza matemática la probabilidad es cercana a cero ¿qué pasa cuando se multiplica cero por cualquier número? cero por cualquier número es cero cero por diez es cero cero por cien es cero cero por mil es cero entonces no importa que yo valore mucho un contenido matemático si la esperanza es baja cercana a cero la motivación va a ser cercana a cero y esa esperanza depende de muchos factores también depende del medio ambiente depende del estudiante depende de las atribuciones de éxito y fracaso hay otro teórico que se llama Weiner y que habla precisamente de las atribuciones de éxito o fracaso que se tienen en la escuela y como los estudiantes tienden a atribuir el éxito o fracaso a factores propios de él o a factores externos a él a factores que son variables o a factores que son constantes y dependiendo a qué le atribuye este éxito el fracaso si se lo atribuye es más a factores externos y no asume el estudiante su propia responsabilidad en el proceso educativo eso automáticamente pone el ojo de control fuera de él y automáticamente esta esperanza de tener éxito o fracaso se debe a factores ajenos al estudiante y por lo tanto eso es lo que determina la motivación cuando en realidad mucho de lo que vendría siendo la atribución de éxito que una persona tenga se debe de tener en un locus de control interno y cuando asumimos los estudiantes la responsabilidad de nuestro aprendizaje la esperanza de tener éxito aumenta y si aumenta y a eso le aumentamos el valor la motivación más allá del interés que es la pregunta que nos hace el profesor la motivación viene siendo un factor clave en el proceso educativo tenemos aquí una pregunta de Osvaldo Díaz que dice en el diplomado hacen referencia a la interacción con los padres de familia a nivel universitario no se ha considerado esto me llamó la atención cuando coloque que no aplicaba sí en cierta forma hay mucha razón en este sentido los padres de familia pues muchos de los de los chicos que todavía están estudiando a pesar de que ya puedan tener cierta mayoría de edad pues siguen siendo dependientes de los padres de familia y todavía sigue siendo controversial que tanto las universidades tienen que mantener una relación con los padres de familia o deben asumir que los estudiantes deben responsabilizarse por ellos mismos y dejar de lado a los padres de familia yo no diría que hay una respuesta única para este dilema para esta disyuntiva entre lo que sería tener una mayor contacto una mayor relación con padres de familia o dejarlos a los estudiantes libres y que se responsabiliten con el trabajo que están realizando a mí me ha tocado trabajar en dos tipos de instituciones diametralmente opuestas porque en una de ellas se veía mucho el trabajo con padres de familia que tenían juntas con padres de familia que les informaba cómo iban los hijos cuáles eran los planes de la universidad qué cosas se iban a construir cómo se estaba desarrollando es decir había una relación muy fuerte con los padres de familia y he trabajado en otras instituciones en donde la figura del padre de familia es totalmente ausente yo desconozco cómo es concretamente en la este pero si es un tema que en un momento dado si sienten que no aplica pues lo pueden dejar de lado dentro de esto que están viendo en el diplomado Roberto Taco Pizarro dicen pueden enviar la presentación de PowerPoint yo se la voy a hacer llegar a Karina Martín para que ella a su vez vea si la sube a alguna plataforma o se la hace llegar por algún otro medio entonces terminando esta sesión de web el día de hoy se las hago llegar y eventualmente pues si no es en esta semana la semana que entra la tendrán ustedes Sinia pregunta bueno esta ya la habíamos atendido la pregunta de Sinia Mónica Endara Josejo dice me gustaría conocer si la andragogía se establece para el trato con estudiantes adultos y su diferencia con la pedagogía todo lo que viene siendo la andragogía se ve etimológicamente andragogía difiere de pedagogía porque pedagogía se refiere a los niños sin embargo en otros terrenos la pedagogía es el término genérico cuando se habla de pedagogía se ve desde bebés hasta personas de la tercera edad y el término pedagogía se usa de una manera genérica los promotores de la andragogía han querido hacer como la distinción y hacer la mención de que la educación de adultos tiene peculiaridad ¿por qué? porque por ejemplo un autor que recuerdo yo Noulis hablaba de que los adultos son personas que sobre todo cuando pensamos no tanto a nivel de pregrado o de literatura sino a nivel de posgrado son personas que van a estudiar con una motivación intrínseca para hacerlo por ejemplo si yo voy a inscribirme a una maestría es porque siento que esa maestría es importante y no estoy yendo a estudiar la maestría porque mi papá me envió o por la inercia de que no tengo más que hacer que seguir estudiando una segunda característica que tiene la la educación de adultos es que normalmente los adultos ya tienen una experiencia que pueden compartir vuelvo a repetir no es el caso propiamente de los adultos que son estudiantes dentro de de una licenciatura o de pregrado pero si estamos hablando de profesionistas por ejemplo que ya tienen varios años trabajando en el medio y que al ir estudiar una maestría o un posgrado tienen toda una experiencia que pueden compartir con otros compañeros y eso hace una diferencia fundamental cuando hablamos de la de la de la andragogía entonces si hay sus peculiaridades Mónica en esto repito más allá de esto la diferencia meramente etimológica pues es válida pero pero el término genérico de pensar que la andragogía es una parte de la pedagogía más allá de la etimología este pues normalmente acepta la pedagogía como el gran paraguas y la andragogía como lo que vendría siendo la educación de adultos Roberto Taco nos pregunta aprendizaje por competencias ¿lo utilizan ustedes en el TEC de Monterrey? ¿es el mejor enfoque que existe o hay uno nuevo y mejor? el TEC de Monterrey se está moviendo hacia una educación basada en competencias Roberto no sé si recuerdas o si estuviste presente en una en la presentación que hice yo en Quito y en donde precisamente estoy buscando y en un momento se las comparto a través de la pantalla en donde precisamente la empezaba yo haciendo la distinción sobre cuatro paradigmas o ideologías curriculares que normalmente se manejan en en distintos planes de estudio déjenme compartir el escritorio estas visiones distintas del currículum según Shiro en esta referencia que se habla aquí de currículum en teoría nos hablan de que hay dos dimensiones cuentos del conocimiento y usos del conocimiento y aparte hay otra dimensión que es la realidad objetiva versus la realidad subjetiva y nos habla precisamente este autor de cuatro formas diferentes de enfocar el currículum los planes de estudio los modelos educativos una de ellas es la ideología de la academia que es la que pone el énfasis en la disciplina y es lo que ha caracterizado a la educación por largo tiempo y que pone el énfasis en el saber mucho del trabajo que han hecho las universidades a lo largo de los años se basa precisamente en un énfasis en las disciplinas de hecho si uno va a universidades supuestamente muy prestigiosas en Estados Unidos en Europa rara vez ellos hacen un diseño curricular se basan mucho en una ideología de la academia en un énfasis de las disciplinas y en donde cada profesor propone los cursos que va a ofrecer y si el profesor ya tiene prestigio se confía en él y cada profesor va configurando su oferta educativa y va ofreciendo precisamente distintas disciplinas otra ideología es la central en el aprendiz tiene un énfasis en la formación integral sus orígenes vienen de la psicología humanista todo lo que sería el trabajo de Jacques Delors para ver de manera integral al aprendiz es fundamental y pone el énfasis en el saber ser está la ideología de la reconstrucción social la solución de problemas sociales la importancia de saber transformar sus orígenes vienen desde el marxismo en donde Marx hablaba precisamente de la importancia de transformar el mundo en el que estamos si es que estamos tan injusto con esto hablamos de una postura teórico crítica y en donde en palabras de Marx diría más que tratar de comprender el mundo de lo que se trata es de transformarlo y tal vez a nivel pedagógico el principal representante de esta ideología de la reconstrucción social sea en Brasil Paulo Freire y tenemos otra que viene pues más de de esta pues podrían decirse de estas tendencias neoliberales de la vinculación que tiene la escuela la universidad con el sector productivo en donde el sector productivo demanda que los regresados de las instituciones educativas pues tengan ciertos tipos de competencias y el énfasis está precisamente en el saber hacer entonces esta ideología precisamente de la eficiencia social de que las instituciones tienen que ser más eficientes más efectivas en en esto se va a vivir feo pero en esta fábrica de producción de egresados que es una especie de 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 metáfora de la de la revolución industrial de ver a la escuela como como una industria precisamente nos da o nos pone el énfasis en el desarrollo de competencias y de ahí es precisamente de donde viene pues mucho de lo que vendría siendo la educación basado en competencias entonces concretamente respondiendo a a Roberto Taco Pizarro si si lo estamos manejando en Tec de Monterrey Tec de Monterrey surge precisamente del sector del sector industrial su vinculación con el sector industrial es muy muy importante y mucho del movimiento curricular que se está teniendo se está manejando a través de de este modelo de educación basada en competencias es lo mejor yo diría que que toda toda elección roberto implica una renuncia y cuando elegimos un modelo curricular específico estamos renunciando a otros el gran problema de de la educación del diseño curricular es que queremos ver muchas cosas y el tiempo para estudiarlas es poco es decir los estudiantes tienen que terminar una carrera profesional en cuatro años en cinco años y y quisiéramos pues saturarlos de información y no es posible eso entonces toda elección implica una renuncia y siempre cualquier método que elijamos de de desarrollo curricular va a tener digamos sus sus aspectos positivos sus aspectos negativos Zlata Dolores Borsic nos dice me gustaría por favor que nos dé un ejemplo de cómo organizar la clase si se tiene un grupo de estudiantes con niveles diferentes de conocimiento y formas diferentes de aprender fíjate que Dolores que aquí siempre ha habido una controversia en términos de de lo que son estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje el estilo de aprendizaje nos habla de distintas preferencias mientras que las estrategias de aprendizaje nos dice cómo el estudiante tiene que lograr dos metas en cada uno de los cursos que lleva una meta es aprender y la otra es pasar la materia y en términos generales la realidad Dolores es que cuando nos paramos frente a un grupo heterogéneo a todos les vamos a dar las clases por igual yo no te voy a dar ninguna solución a este a esta pregunta que me haces una respuesta a esta pregunta que me haces simplemente porque no la tengo no tengo una respuesta sobre cómo abordar de manera diferente a un grupo heterogéneo cuando el tiempo con el que contamos los profesores es limitado y tenemos un programa que estudiar pero cuál es la solución que yo la veo más que el profesor tratarse de adecuar a distintos estilos de aprendizaje yo creo que el trabajo que tenemos que hacer va más allá de lo que establece el currículum tenemos que establecer estrategias de carácter metacurricular y sobre todo desarrollar esto que denominamos aprender aprender tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes que tienen que aprender en distintos contextos en distintas circunstancias que no siempre van a tener a al profesor que quieren en la materia que quieren que tienen que tener éxito en cualquier materia y en cualquier profesor cualquiera que esta sea y en ese sentido el alumno estratégico tiene que saber adecuar sus estrategias de aprendizaje para el profesor que le cae bien o el que le cae mal para aquel que enseña una materia que le gusta y aquel que no está enseñando una materia que le gusta cada situación es diferente y el alumno estratégico debe saber tener éxito ante los 20, 30, 50 profesores que va a tener dentro de una carrera profesional y las 50 asignaturas que está llevando yo diría que en realidad la solución más que el profesor tratarse de adecuar a estos estudiantes cosa que es imposible dada las circunstancias es enseñarle a los estudiantes a que aprendan a adecuarse a distintos tipos de profesores y que comprendan que no siempre van a tener al profesor ideal o al que les gusta o al que realmente los motiva en todas las circunstancias tenemos que ser muy realistas en ese sentido y uno de los objetivos que yo siempre he visto fundamentales es que más allá de la materia que yo imparto tenemos que enseñarles a los alumnos a ser más estratégicos en su forma de aprender y eso nos habla de una serie de estrategias que van desde la gestión del tiempo hasta el procesamiento de información hasta la selección de ideas principales hasta cómo tomar apuntes cómo escuchar una clase determinada cómo preparar un examen todos esos son estrategias generales que podríamos abundar mucho de hecho mi tesis doctoral habla sobre aprendizaje estratégico y yo siempre le he dado más énfasis al aprendizaje estratégico que al tema de estilos de aprendizaje que se me hace poco realista dada la situación de los profesores frente a grupos numerosos Julio César Tapia León nos pregunta ¿cómo se equilibra en una clase los aspectos conceptuales procedimentales y praxitivos? No hay una línea clara entre lo procedimental y lo conceptual yo diría que hay una línea muy tenue lo conceptual también llamado declarativo es aquello que podemos declarar lo procedimental tiene que ver con procesos que vamos automatizando y de los que no siempre somos conscientes en realidad parte del trabajo difícil de los profesores está en cómo hacer declarativo ese conocimiento procedimental y eso es lo que tratamos por ejemplo cuando yo enseñaba ecuaciones diferencial muchas veces y vuelvo a repetir antes de que yo estudiara temas de pedagogía de educación me acuerdo que me gustaba presumir frente a los estudiantes me paraba frente al pizarrón y de pronto me saltaba cuatro o cinco pasos de una ecuación a la otra como para presumir que hacía todo un trabajo mental y entonces los estudiantes no faltaba el que levantara la mano y decía pero cómo pasó de aquí para acá es que es obvio pero era un poco por presumir era un poco por decir mira de aquí para acá me salté este paso este 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 y este y me había saltado cuatro o cinco pasos que no era tan obvio para los estudiantes pero desde luego mi comentario era muy irónico y poco pedagógico es que es obvio cómo paso de la ecuación uno a la ecuación dos y y con el tiempo fui aprendiendo de que parte del trabajo fino que el profesor tiene que hacer es que si el profesor ha automatizado ciertos procesos muchas veces ya no está tan consciente de cómo realiza ciertos procedimientos entonces tiene que volver a regresar a sus orígenes y tiene que decir cómo puedo hacer declarativo este conocimiento procedimental para que los estudiantes lo puedan comprender de una mejor manera yo creo que es ahí donde tiene precisamente que ver este este aspecto importante cuando hablamos del aspecto procedimental nos referimos al cómo hacer las cosas y bueno yo no hago una yo no hago una distensión entre esta parte procedimental y lo que tú llamas aquí como la práctica que la práctica es propiamente el llevar a cabo las cosas ¿verdad? el hacerlo el conocimiento procedimental tiene que ver precisamente con el aspecto de praxis de hacer las cosas no, no sé ojalá que haya respondido a la pregunta Julio Pablo Barrón pregunta ¿cuáles serían algunos factores que determinan el éxito de los alumnos en ambientes virtuales en la adquisición de aprendizajes significativos? yo diría que un factor fundamental sería el diseño de los cursos de los ambientes de aprendizaje otro aspecto fundamental es el el tutorial déjenme compartir en la presentación dentro de los muchos temas que les iba a comentar está esta presentación en donde hablo sobre la interacción la idea de precisamente de que en modelos de educación a distancia educación virtual el estudiante tiene que interactuar con materiales de aprendizaje con el equipo docente y con otros compañeros y básicamente no hay un modelo único de educación virtual hay muchos tipos de modelos cuando hablamos a nivel interactivo porque en esto de la educación a distancia hay modelos que se caracterizan más por ejemplo por la interacción que puedan tener los estudiantes con los materiales de aprendizaje es lo que se denominan cursos autocontenidos en donde el estudiante estudia solo sin ninguna interacción con el profesor sin ninguna interacción con los compañeros y si el material vale la pena pues desde luego puede aprender muchas cosas de este material aunque no tenga interacción con profesor y compañero hay otros modelos por ejemplo en este caso en donde hay una interacción moderada con el profesor el profesor el tutor actúa respondiendo ciertos tipos de dudas pero su participación es más reactiva que proactiva es un tanto limitada hay modelos más de este de este tipo por ejemplo muchos de los que se están trabajando actualmente de los MOOC Massive Open Online Courses habla de que se generen redes todo esto parte de una teoría de aprendizaje que se denomina conectivismo y en donde el énfasis está más con la interacción con los compañeros y con los materiales y aunque ahí en esta gráfica aparece con el profesor prácticamente con el profesor es una interacción nula y finalmente tendríamos modelos altamente interactivos por ejemplo muchos de los de las maestrías que nosotros ofrecemos aquí en el tecnológico de Monterrey tienen o implican una alta interacción del estudiante con materiales con el profesor con los compañeros y en este caso pues desde luego hay sus distintas oportunidades de aprendizaje que los alumnos pueden tener uno diría pues este caso es el idóneo en un modelo de educación a distancia sin embargo pues es un modelo más caro económicamente menos sustentable y muchas veces otros modelos como los tres que les acabo de mostrar previamente pueden lograr un aprendizaje a pesar de que no sean pues tan efectivos como este de aquí esto es yo siempre lo comparo con transportarme del lugar A al lugar B yo me puedo transportar en un auto compacto o me puedo transportar en un auto de lujo en ambos autos voy a llegar del lugar A al lugar B en el auto de lujo puedo escuchar música puedo tener aire acondicionado puedo poner tengo transmisión automática voy manejando mucho más cómodamente pero al final de cuentas un auto compacto un auto económico me puede llevar de A a B y me puede resultar menos costoso que un auto de lujo yo diría hay distintos modelos de educación a distancia que se pueden trabajar algunos son más o menos efectivos dependiendo de lo que se maneje pero ahí hay que ver mucho lo que viene haciendo el diseño de ambientes de aprendizaje el que se considere claramente el perfil del estudiante el papel que tiene el tutor el uso de la tecnología para que la tecnología funcione adecuadamente y no falle y poder sacar precisamente provecho a la tecnología para enseñar conceptos que puedan ser complejos Alex Mauricio Barreno nos dice buenas tardes una inquietud ¿qué pasa cuando en el transcurso de la asignatura mis alumnos si entienden pero al momento de evaluar no les va muy bien ¿qué actividades debo realizar como un medio de ayuda para el estudiante? Yo creo Alex que tendríamos que identificar las causas o las fallas que se están manejando porque es por lo que no les está yendo muy bien en alguna ocasión yo hice un estudio precisamente hablando de matemáticas para tratar de identificar los errores que los alumnos cometen e hice toda una investigación que consistía básicamente en identificar si las fallas eran por ejemplo de que le falló el punto decimal el paréntesis no lo abrieron donde debían hubo un error al multiplicar con los signos dentro del paréntesis es decir de esos errores de dedo que por un error pequeño pues no se llega al resultado muchas veces los errores vienen de la falta de conocimientos previos en ocasiones los errores se deben realmente a una falla conceptual a que no están comprendiendo el tema que interesa y en ese sentido la idea fundamental yo te diría Alex es que logres identificar cuál es la naturaleza del problema falta de estudio falta de conocimientos previos errores de dedo de descuido errores de carácter conceptual lo que en inglés le llaman misconceptions concepciones equivocadas que a veces se tienen y que en un momento dado se pudieran para cada tipo de error poder en un momento dado tener una solución distinta para ese tipo de errores José Rubén dice muchas gracias por la fórmula excelente sigue estudiando José la fórmula de motivación expectancy value theory de Rotter y Atkinson es una teoría de carácter cognitivo de la motivación de la psicología cognitiva y vale la pena Zlata Dolores nos da las gracias Lucía Arroyo dice una vez identificado al estudiante con deficiencias de conocimientos hay que apoyarlo para que busque ayuda con su docente tutor quien tiene la obligación de ayudar al estudiante si depende de los recursos humanos o materiales con que cuenta la institución precisamente para poder en un momento dado hacer acciones correctivas esto ocurre lo mismo que en el mantenimiento de los edificios de las casas hay veces que las acciones son de carácter preventivo y hay veces que son de carácter correctivo lo mismo sucede cuando hablamos de que los estudiantes tienen deficiencias en conocimientos previos hay acciones que tenemos que corregir en su momento y hay otras que tenemos que prevenir para evitar que repercutan en cursos posteriores Carlos Chávez nos pregunta en una institución cuya modalidad es tipo internado tendríamos que ver o tomar en cuenta algún otro factor para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje pues yo creo que los factores que estamos tomando en cuenta son suficientes para para distintos tipos de modalidades sinceramente no he estudiado así esto no se me viene a la cabeza alguna peculiaridad que habría que tomar en cuenta en algún estudio que yo realicé precisamente veíamos que tanto el trabajo extraclase es determinante en el éxito que los estudiantes tienen en el en la escuela y una de las cosas fundamentales que ocurre es que los estudiantes cuando realmente aprenden fíjense lo que les voy a decir los estudiantes cuando realmente aprenden lo hacen cuando están estudiando en sus casas y realizando las tareas durante las clases que toman en la universidad los profesores los bombardeamos con tal cantidad de información que los estudiantes rara vez recuerdan todo lo que les decimos un estudiante estratégico tomará buenos apuntes y esto con la esperanza de que cuando llegue a su casa los pueda revisar pueda hacer la tarea pueda en un momento dado hacer el proyecto que están manejando y yo diría allí es justamente cuando se lleva a cabo el verdadero aprendizaje no cuando lo saturamos de información en una clase de una hora hora y media o como por ejemplo en este caso el día de hoy y yo que ya vamos a cumplir las dos horas de estarlo saturando de información y la pregunta para ustedes es de todo lo que les he dicho que recuerdan ojalá que muchos estén tomando notas estén tomando apuntes porque cuando ustedes revisen esos apuntes es cuando realmente se va a dar el aprendizaje ¿qué pasa cuando el chico llega a su casa y se dedica a ver televisión a escuchar música a salir con los amigos y no realiza la tarea? yo creo que es ahí donde se pierde la oportunidad propiamente de aprendizaje y justamente cuando pensamos en un internado yo creo que es cuando tendríamos un poco más de control acerca de cómo se puede realizar la tarea de una forma sistemática en las tardes y al mismo tiempo pues el el brindarles a los estudiantes otro tipo de actividades de tipo deportivo cultural etcétera que complementen pues lo que es la formación meramente académica bueno hay muchas preguntas que nos están llegando pero la sesión estaba programada hasta las 4.30 y tenemos que tristemente cerrar esta sesión porque está está programada y se nos cierra ahí automáticamente entonces antes de que esto ocurra pues yo quería despedirme agradecerles a todos ustedes su participación estoy contando 108 personas conectadas en este momento empezaron unos poquitos menos pero poco a poco se fueron integrantes y empezaron más se han ido saliendo 133 y me dicen aquí que fue el tope al que llegamos pues yo les quiero agradecer pues este tiempo de interacción repito creo que hay muchas cosas que vienen en la presentación que tratan de responder a inquietudes que ustedes han manifestado allá a quien coordina este programa y que a su vez han llegado aquí a las coordinadoras pero yo les diría hay muchas oportunidades así de aprender de que le saquen provecho de que saquen lo mejor de todo esto de que lo pongan en práctica y de que y que realmente esto pues se se vea reflejado en un mejor aprendizaje de sus alumnos muchas gracias a todos por su atención y muy buenas tardes gracias Gracias. Gracias.